Bienvenidos a esta nueva edición de ACN. Como bien sabréis, y si no os lo cuento yo, ayer fue el Día de la Mujer Trabajadora. Así que desde aquí felicitamos a todas esas mujeres valientes y a los hombres que luchan junto a ellas. Esta celebración tiene un toque festivo, pero no debemos olvidar nunca que es en recuerdo de esas 146 mujeres que murieron en una fábrica de Nueva York por un incendio, porque las puertas estaban cerradas para que no robaran. Así es la vida. Y bueno, pues ayer pudimos estar en la manifestación que hubo en Madrid, que pese a tener ese aire festivo, no dejaba de tener su aspecto también reivindicativo. Os ponemos el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y es una administración que cada vez ha habido un desahucio. Insisto, aquí los desahucios los decreta el juez. Y el derribo de Ofeía Nieto nos daba el juez 20 días para llevarlo a la práctica. Insisto, este ayuntamiento, siempre que se ha producido un desahucio, con dinero de los madrileños, evidentemente, se les ha ofrecido una vivienda en sustitución de aquellas que se había desahuciado. Que está mayor, que nos tiene Alzheimer y se le olvida que es que su hijo está en uno de esos fondos buitres a los que se le están vendiendo los pisos de protección oficial. Cosas de la edad. Por lo demás, el resto de actos que hemos asistido, desgraciadamente, otra vez, han sido desahucios. Tres se pudieron parar. Y luego también asistimos al desalojo de la Cava Baja, que era un edificio que llevaba siete años vacío. Y en mayo pasado se ocupó por 21 familias. El otro día, cuando les echaron, pues fueron a la calle 12 menores, dos enfermas muy graves, una con cáncer, y una mujer mayor de 80 años, con lo cual estas son las alegrías que vivimos semanalmente. No sé si es que nos hemos acostumbrado, si somos empáticos con ellos, pero ya nos excede la situación, no sé bien qué pasa, pero la verdad es que sigue viviendo cerca de 150, aproximadamente, entre 120 y 150 desahucios aquí y nunca pasa nada. Nosotros, como es habitual, pues una vez más salimos a tomarle la temperatura a la calle y ver lo que nos contaban. ¿Qué opinas sobre los desahucios? Pues que son totalmente innecesarios y que vivimos en un estado de bienestar, supuestamente, que tendría que tener prohibido esa práctica. La gente no se merece vivir en un país europeo de primera, supuestamente, y que la echen así tan bruscamente de su casa. Que realmente es un poco injusto que desahuciaran a una familia con todos sus hijos y toda su vida hecha, simplemente porque no pueden llegar a pagar en ese momento lo que deben. Me parece que tenemos un gobierno corrupto en ese sentido y que se está vendido a los bancos, realmente, porque es una pena ver familias, como la vemos todos los días en los medios, que están echando con niños, con señores mayores, a la calle, simplemente porque, bueno, porque no pueden pagar los 400 o 500 euros al mes que tienen que pagar y que los echen por eso, me parece vergonzoso. Y eso que habían dicho, que iban a cambiar el sistema y tal, pero en el fondo no cambian nada. Tema difícil. Lo primero, que no se podría permitir que la gente se quede en la calle, estando las cosas como están y teniendo estos corruptos, a los que llamamos políticos, al poder. Pues que no se debería consentir el dejar gente en la calle y que me parece que el gobierno ha puesto algo de unas medidas, pero vamos, no sé cómo no tenemos la de acción en pago todavía en este país, cuando todos los países europeos tienen todas estas cosas, de gente que está parada, que por ejemplo no le cobran la luz y el agua hasta que no encuentre un trabajo y bueno. Pues me parece fatal porque se supone que en España toda persona tiene derecho a una casa y se nos está echando a la calle. Lo digo en primera persona porque en mi casa estamos casi a aviso de desahucio y me parece fatal que una madre con cáncer, con dos niños a su cargo, niños, yo tengo 18 años, pero te quiero decir, con 18 años no haces nada, ¿vale? Tengamos que estar a punto de estar en la calle, ¿sabes? Entonces. A pesar que no salen a la tele, no les interesa ver cómo echar a la gente a la calle, pero hay muchísimos desahucios que no salen a la tele, los esconde, el gobierno no les interesa que salgan a la calle. Sí que conozco muchos casos que han sido desahuciados y es bastante duro, incluso una persona que iba a ser desahuciada en dos semanas y la pobre me venía, me vino llorando, ¿no? Yo me dedico a hablar con gente, etcétera, y me vino llorando diciéndome que no sabía ni a quién recurrir. No, pero conozco mucha gente que está muy presionada y que no llega al final de mes y que está recurriendo a la familia para ayudar a pagar la letra, vamos, pero recogiendo dinero a la familia. Luego están también, que es otra vergüenza, de la cuestión de las viviendas estas que son sociales, que las hemos pagado entre todos, y yo no sé que esto lo está haciendo este gobierno, es una de las cosas que está haciendo fatal, y que lo da un fondo buitre y resulta que le suben las rentas de a lo mejor 400 euros que está pagando una familia en una vivienda social que le hemos pagado entre todos, que para eso son viviendas sociales, de tener que le suben la renta hasta 700, 800, y se tienen que ir porque no pueden pagar ese dinero. Las medidas que hay favorecen a la gente que echa, a la gente de sus casas, están favoreciendo los desahucios y que haya gente que haga bastante dinero apropiándose por muy poco dinero de las casas de los demás. Ellos están desde la cúpula mirando desde abajo a los mortales, que somos nosotros, y es que les importa, para ellos somos simples números, les da igual que una persona esté en la calle, pasando hambre, frío, muriendo, les da igual. No favorecen en absoluto, se van mazo con la población en general. Al contrario, está desfavoreciendo a las familias. Con 400 euros una familia no vive, no tiene ni papás un alquiler, no está haciendo nada, no está frenando nada, no está ayudando, no está haciendo nada. ¿Y qué medidas se deberían hacer para frenar este problema de los desahucios? Pues de momento decirle al banco que no puede echar a nadie, hacer la adopción en pago. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, eso para empezar. Y si alguien va a ir a la calle, que el gobierno frenara ese desahucio. Solo meter mano en el asunto, decir, oye, esta familia, más habiendo hijos de por medio, un niño no puede ir a la calle, ni nadie, vamos, pero si ha habido niños, menos todavía. Y si va a la calle, los pisos que estén vacíos, pues acoplarlos en un piso vacío. Hacen dar un poquito, lavan un poquito la cara ahora, de cara a las elecciones, unos y otros, pero en el fondo no están haciendo nada, porque en el fondo dependemos del capitalismo y de los bancos principalmente. Pues, por ejemplo, el permitir la prórroga, el decir, mira, no te desahuciamos, vas a estar X tiempo sin pagar, pero en cuanto encuentres trabajo te toca seguir pagando. Eso me parece algo lógico, algo logable. Lo primero que había que hacer es, por lo menos, dar la opción en pago. Que hay gente que le han quitado el piso y sigue debiendo el dinero este y tal, y que haya una ley realmente que proteja un poquito más a la familia, sobre todo cuando hay niños pequeños y tal. Y otro problema con el problema de los préstamos estos que hay, que dan a través de Cofidiz, o señores de estos por ahí, que te piden un crédito de 12.000 euros y a los tres años le quitan el piso, porque debe 50.000. Que los bancos intenten pactar las deudas con las familias de una forma que ellas sí puedan pagarla de alguna forma. No ahora todo, pero a lo largo de un tiempo. Y eso creo, pues bueno, que ahora vendrán las elecciones y entonces, pues eso a lo mejor tendrán un golpe de efecto en ese aspecto. Muchas gracias. Lo que no puede ser es seguir así como estamos en este país. Gracias. Pues esa es la temperatura que había ese día en la calle. Vamos a hablar con Pablo, que nos cuente un poco cuáles son sus sensaciones. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, entre la hepatitis y los desahucios, estás que no levantas cabeza. Sí. Se nos ríe a la huerta el pobre. Bueno, por lo menos. Cuéntanos un poquito. Pues esta vez por lo menos sí nos entró el sonido, así que acabáis de escuchar ahora las entrevistas. Y pues la verdad que en este caso sí que había bastante paridad, bastante semejanza en todas las opiniones que daba la gente porque a mi modo de ver yo creo que sí que existe bastante consenso social en este tema de los desahucios. Está la ciudadanía yo creo que está bastante concienciada y de hecho como habéis podido ver pues todas las todas las opiniones que hemos recogido pues estaban a favor de eso de dar una solución a estas familias que estaban en este problema y ya sea de acción en pago o de aplazar el pago hasta que tengan trabajo y bueno luego también una una contradicción que he podido ver fue que nuestro querido presidente dijo en el Parlamento en el debate de la estabilización anunció una una ley de segunda oportunidad para las familias y y bueno pues es totalmente contradictorio con la situación que hemos visto a partir de ese debate porque hemos visto como se han recrudecido los desahucios e incluso han aumentado desde ese anuncio entonces es totalmente contradictorio ¿no? Sí, sí pero también dicen que no hay desahucios es que aquí viva el vino claro que dentro de dos meses son las elecciones sí, sí pues sí cada vez con más equipamiento antidisturbios como que como que están metiendo una vuelta de tuerca mayor incluso y bueno pues es lo que es lo que es lo que lo que sentiste ese día acabasteis un poquillo flojillo ¿no? por los por los comentarios pues es duro es duro estar en desahucios y es duro preguntar a la a la gente de hecho una chica había dicho que nos contó que su familia estaba sufriendo concretamente ese problema en sus carnes y bueno era muy duro porque con solo 18 años la chica ya iba a tener que ponerse a trabajar y eso que a la vez que estudiaba pues trabajar para que para ver si pueden evitar que les echen de su casa a ver si encuentras uno de esos trabajadores ese era uno de los casos maravillosos que salen cada suspiro también en el accidente luego también como siempre pues o sea cuesta encontrar a gente que quiera hablar yo creo que en este país tenemos algún tipo de problema con expresar opiniones en público no sé a qué se debe quizá por la herencia que tenemos del franquismo puede ser que cueste más expresar opiniones políticas luego también por un lado hay gente que le cuesta hablar y por otro lado hay gente que como que va como moscas a la mía cuando ven una cámara entonces existe ese contraste pero bueno la verdad que tuvimos opiniones bastante interesantes yo creo muy bien pues nosotros seguiremos semanalmente tomando la temperatura de los diferentes temas y bueno también como ya es habitual pues ahora os pondremos un vídeo y después de eso Javier hablará con Irene y con Altea que nos explicarán un poquito más en profundidad este triste tema de los desahucios yo me despido ya de vosotros y como siempre fuerza revolución y ternura ya tengo 84 años no se crea que soy una chiquilla y están muy bien pero estoy coja y todo de las piernas con la artrosis no me hago nada me gusta moverme mucho así me gusta salir me voy a misa y voy saliendo por andar por andar desde que se murió mi marido que ya ha hecho 7 años pues además que lo pasa mal yo lo estoy pasando muy mal muy mal muy mal porque da con hombres buenos y todavía te sientas peor tenía 6 años porque he visto la guerra y se ha pasado fatiga teníamos que subir el agua teníamos que ir al lavadero los suelos a fregarlos con cepillo se ha trajeinado mucho no se ha trajeinado ahora estamos bien para la gente joven y todo de aquí no nos moverán de aquí no nos moverán se ha tirado del pelo oye que te has pegado que te has picado que te has picado a ver señora que te has picado no pongas la cámara encima yo que estaba arriba no lo se ve estaba todo rodeado si ellos yo a verlo que no tiene tu pequeña 4 años cuidado si no me han dejado ni las camas ni los sofás ni el horno ni el avitro nada la lavadora las vajillas todo se ha quedado arriba los juguetes de las niñas ropa de las niñas y ahora que a dónde pues ahora me tendré que ir a ocupar otra vivienda en la calle no me voy a quedar con una niña de 4 años tendré que ir a ocupar otra vivienda ¿tienes algún lugar para poner las cosas o no? no tengo nada no sé dónde estoy en la calle ¿a dónde vais a colegio? es como un lugar hoy por eso no salgas del hotel hasta que estéis la otra vivienda Wilson bueno de todas formas estéis en contacto con la plataforma de la gente mi sueldo es muy bajo gano 438 tengo dos niños mi padre de mis hijos no cobra nada y cuando yo ya he vivido un desalojo un desalojo en la vivienda donde vivíamos de aquí pero por impago a nosotros nos desalojaron y estuve yo sola con mis dos niños porque él se fue a trabajar en Estados Unidos pero le fue peor que aquí no es orgulloso de nada vais a brincar como todos a brincar gracias a una familia que una familia se quiere decir un chincal es importante y le quedo 10 años me lo he dicho cuando no tienes que guardar algo es la cuerda vergüenza, 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 vergüenza pero no tienes que irnos con los derechos de los más vulnerables dije no es que para estar aquí me fui a pedir mi retorno voluntario para irme a mi país pero me daban solamente mi billete a mi y no para mis hijos Buenas tardes Hemos traído para Continuar hablando de desahucios A Altea Y a Irene de OCI de Vivienda Oficina de Vivienda que le llamáis Familiarmente Bienvenidas Queremos que nos habléis en general De esto El mundillo de los desahucios Que parece que se ha convertido ya en algo Pero queremos que nos hagáis un poco Para que no esté relacionado Más que a través de los medios de comunicación Un pequeño mapa De qué es todo esto De los desahucios Si alguien quiere participar en la lucha Contra los desahucios Qué colectivos hay, qué plataformas Y un poco de diferencia Pues hay Muchísimos colectivos Muchos Está la PAC, que es la que quizás Conozca más la gente La plataforma afectada por la hipoteca Que principalmente Trabaja desahucios hipotecarios También trabaja otro tipo de desahucios De alquiler y demás Pero Vivienda Pública Hacen algo ahora también Pero principalmente hipotecarios Luego está en prácticamente Todos los barrios Hay sus asambleas De barrio del 15M Casi todas tienen su Parte de asamblea De vivienda Y yo le recomendaría A la gente A todo el que tenga algún problema Que acuda siempre a su barrio Y allí le podrán siempre Remitir a otro barrio O a donde corresponda ¿Cómo se relacionan Entre sí Estos colectivos? Porque así dicho Para alguien que no tenga Mucho contacto Puede marearse un poco Y pensar como que hay En Madrid en concreto Nos relacionamos Tenemos asamblea De vivienda de Madrid En esa asamblea Nos reunimos cada 15 días Y ahí estamos Pues incluidas PAS De pues por ejemplo Paballecas O Pabarla O ahí de determinadas PAS Y luego están Muchas asambleas de barrio Entonces ahí Es cuando ponemos Un poco en conjunto Los temas Más para relacionarlos Entre unas y otras O determinadas acciones Que tengamos que hacer Con apoyo De otras asambleas Y pues O tratar Si hay determinados problemas Con algo en concreto Pues se habla ahí Y se llevan Casos también De las asambleas de barrio Habéis hablado Habéis mencionado 15M ¿Hay asambleas específicas De vivienda Que sean solo Que estén solo motivadas Por el tema de la vivienda Y que no hagan otras cosas Que a lo mejor Hacen asambleas Más 15M ¿Hay asambleas específicas O son simplemente Hay asambleas del 15M Que ahora prácticamente Solamente existen En lo que es referente A la vivienda En la vivienda En Chambéry Oficina de vivienda Que somos un poco multibarrio Y sí Coordinamos En muchos barrios Pueblos Vale Y habéis hablado De De socios hipotecarios Como algo específico Que a lo mejor Hacen más O identificamos más A la PAC Como tal Aunque ahora estén también haciendo Dedicándose a la vivienda social A todo el abuso Que es sobre la vivienda social ¿Qué otros tipos De desahucios hay? Porque la mayoría De la gente Conoce obviamente Que se va al desahucio Y se va a las hipotecas Claro Es que últimamente Ahora Cada vez está habiendo Menos desahucio hipotecario Y más desahucio Por alquiler O por ocupación Entonces En concreto Nosotros En oficina de vivienda Estamos intentando Presionar mucho Para que Pues eso Tengan legitimidad Y tengan importancia Ese tipo de desahucios Que ahora mismo Son la mayoría Está habiendo menos Desahucios hipotecarios En términos Sí O sea La mayor La mayor parte De los stop desahucios Que trabajamos En general Son de alquiler Pero de ocupación Hay mucha gente Que Lo de la ocupación Es mucho más difícil Digamos De legitimar Lo que es el derecho A la vivienda Sin más Independientemente De tus condiciones Porque hay gente Que realmente Ocupa No ocupan Porque Sí Ocupan Porque hay una necesidad De vivienda Sí Eso Yo creo que también Hay menos desahucios hipotecarios Cada vez Porque cada vez La gente Ya no tiene hipotecas Y además Porque ya le han echado Previamente Porque quedan menos Ya les han desahuciado Ya les han desahuciado Entonces Esa gente Pues ha tenido que meter En una ocupación O sea Ha tenido que meter En un alquiler Que luego Obviamente No ha podido seguir pagando ¿Vuestra relación Con esos desahucios Que no son hipotecarios Que son de ocupación ¿Dónde empieza? ¿Antes? ¿Es de alguien Que ha ocupado Y cuando se encuentra Que le van a echar Se dirige a vosotros? ¿O cómo es esa relación? Casi siempre Es alguien Que ya ha ocupado Y que se enfrenta A una orden de desahucio Y se dirige Y hay gente Que se dirige a nosotros Antes de ocupar Porque no tiene No tiene casa No tiene donde ir Y busca una orientación ¿Y cómo se produce Ese contacto? Es decir Yo estoy ahora mismo En mi barrio Tenemos asambleas abiertas Cualquiera puede acudir A exponer su caso ¿Y cómo lo saben? Normalmente Si vas a un centro social De determinado Hay que desinformación Sobre todo orientado Aquí hay gente Para la que Todo esto de los desahucios Puede ser Bueno pues como algo Que sale en la tele Casi muchos de los que Resisten a los desahucios Han podido convertir Que es en personajes televisivos Que se les ve habitualmente En la tele y tele Pero parece algo Como una figura más ¿Alguien que está en su barrio Está en su casa Y tiene este problema Y se encuentra con un desahucio ¿Qué hace? Normalmente Tenemos contacto En redes sociales En Facebook En Twitter Tenemos O sea tú Es en internet Intentas buscar Asamblea del barrio De Tetuán Asamblea Y encuentras Si no de todas formas Siempre hay Bueno en muchísimos barrios Hay centros sociales Autogestionados Ocupados O sin ocupar Y centro social del barrio Ahí normalmente Te pueden indicar Seguramente Nosotros por ejemplo Oficina de vivienda Se encuentra en la morada Donde nos reunimos Y ahí Si alguien llega Por ejemplo A la morada Pues le dirían Pues mira Aquí está Oficina de vivienda Te pueden informar Y vivienda de chamberí Y vivienda de chamberí también ¿Y notáis que ha funcionado El boca a boca? Porque algo que también Ocurría en el 15M Parece que no se llega A todo el mundo Porque no todo el mundo Tiene internet En total Notáis también Que llegan casos de gente Que a lo mejor No está ni metida en redes Pero que en el barrio A lo mejor Hay gente que va a desahucios De hecho Va a un desahucio Y dicen Mira Yo tengo Orden de desahucio Para tal día O están ya enviando cartas Del banco O tal ¿Dónde puedo acudir? Tal Yo sé Al barrio Y se te orientan Vale Y esa relación Una vez que se produce Cuando llega la gente A vuestras asambleas ¿Qué se encuentra? ¿Y qué le podéis aportar? Porque una cosa Que hemos hablado muchas veces Es el tema De que no es solo El problema No es solo el desahucio No Todo lo que te lleva Primero al desahucio ¿En qué estado llega la gente? ¿Qué se encuentra allí? ¿Qué le podéis aportar? Supongo que habrá gente Que simplemente a veces vaya Y luego No sé si habrá muchos casos Que bueno Que vaya a ese asesor Y luego no sepáis más de ellos Queríamos que nos juntéis Un poco así Un poco extensamente El ¿Qué es todo eso? ¿No? Ampliar un poco el conocimiento Más allá de lo que sabemos A través de la polia Lo lógico O sea Lo que nosotros Intentamos motivar Desde estas asambleas Y desde Bueno Desde Office sobre todo Que es Bueno Desde todas en realidad Lo que más conocemos Que queremos Queremos apoyar siempre El apoyo mutuo Creemos muy importante Para tanto para Vivienda Como para muchísimas Otras luchas sociales Creemos realmente En tejer redes Para apoyarnos mutuamente Entonces ese es el principal objetivo De las asambleas O incluso de la PAH también Las asambleas de barrio Piscina de vivienda El intentar crear Ese apoyo mutuo Por ejemplo Hay asambleas Como apoyo mutuo De Ciudad de Lineal Que se dedican A temas de vivienda Pero ahora por ejemplo Están intentando Pues buscar Más Pues más ramas En plan Intentar hacer Apoyo mutuo Para otra Pues con un banco de alimentos Con temas Asesoría Laboral O sea Intentar tejer Redes Para construir No solamente Temas de lucha De vivienda Sino para poder Porque al final Lo que más Con lo que podemos contar Es con nosotros mismos Con lo cual El tejer redes Y unir a la gente Para que se apoyen mutuamente Eso hace poder construir Cosas que pueden tener Mucha fuerza ¿Está sirviendo De alguna manera Todo esto? Porque esto O sea Preguntaba por ello Porque efectivamente Alguien puede pensar Desde fuera Y lo ve en la televisión Y ve solo A los activistas Que se ponen encima No sé si Que se ponen delante Del desahucio Que para A veces para La policía Otras por desgracia No Estás sirviendo Sentís que se va rompiendo Esa brecha Que se va De la reacción Va surgiendo Precisamente Esa otra construcción Y que se va superando Y que problemas Veis que todavía Mucho trabajo Que hacer Para llegar A que la gente Vea Que no es solo eso Ponerte delante De la puerta Para intentar Parar a la policía Es lo último Antes siempre Hay una negociación Previa Para intentar Posponer el desahucio Buscando otra vía Un alquiler social O buscando otra Alternativa habitacional Y ya en el último momento Pues si intentas Que haya gente Intentando parar Frenar el acceso De la policía A la vivienda Por si acaso Para dar más tiempo A que se pueda parar En el juzgado O si la comisión judicial Se lo puede replantear No es solamente llegar El día del desahucio Plantarte en la puerta Y ala Hay todo un trabajo Previo y posterior Tanto si se para Como si no Sobre el tema De la ocupación Y la legitimidad Y demás En ese sentido Trabajáis a veces Anteriormente Se busca Bueno no sé Bueno no voy a preguntar Sobre estas cosas Trabajamos ¿Crees que se está superando La brecha En este país? Porque hubo un momento dado Que el éxito quizás De la PA Sobre todo de la PA Que era por lo primero Que se conoció A través de la A través de la Iniciativa Legislativa Popular Se empezaron a ver Los desahucios También por toda la Movilización del 15M Parece que se empezó Pues a convertir El desahuciado En alguien O sea La gente empezó A empatizar Con el desahuciado ¿Creéis que se está rompiendo Esa otra brecha Que empiece a pasar Esto que pasaba En otros países De que haya familias Ya que ocupen Y que se lo planteen Como una realidad? Yo creo que Con las familias Está pasando Porque realmente Yo creo que La gente Se puede sentir Bastante Empatizada En el momento Y dices Oye mira No tengo nada No tengo que darle A mis hijos Tengo una familia No tengo un techo Donde poder meterme Y entonces Tengo que meterme En una puerta Es como el que dice Yo es que no tengo nada Que darle a mi hijo Y entonces robo Una barra de pan Pues la gente Yo creo que Tiene eso bastante Legitimado Perdón Y el tema está en que Desde mi punto de vista No solamente Hay que legitimar Esa necesidad última Para poder Sobre la ocupación Porque para mi El tema de la vivienda Es Nosotros estamos En un sistema En el que Ellos han convertido En un negocio Entonces Estamos en ese sistema Y entonces La única forma Que tenemos Para poder ir En contra de ello Es poder decir Pues Tengo que meterme En otro sitio Porque yo no quiero Que negocies Con nuestras viviendas Yo no quiero Que negocies Sobre mi techo Porque no me das Otra opción No tengo ningún tipo De posibilidad Nada más Que meterme En tu juego Meterme en un juego De mercado De la vivienda Mercado inmobiliario Y entonces O juego contigo O juego Contra ese juego Entonces Es verdad Que la legitimación De la ocupación Está mucho más avanzada Con el tema De las familias Pero con el tema Únicamente Por el movimiento De ocupación Ese está Todavía está Muy poco avanzado La gente que ocupa Como opción política Antes de tener Viviendas vacías En propiedades Inmobiliarias O de bancos Cayéndose a trozos Nosotros defendemos Que la vivienda Es para quien La habita ¿Qué le diríais De vez en cuando Es entretenido A meterse En el foro policía Y en otros ámbitos Y en otros ámbitos Y en la economía También Escuchar Bueno Escuchar otras cadenas Un saludo Desde aquí ¿Qué le diríais A alguien Que escuche esto Y seguramente Le escandalice Y diga Igual que antes Se decía El desahucio Y decía Bueno pues Que no pueda Que lo pague O que le echen Pues ahora seguramente También hay mucha gente Que ante este discurso De la ocupación Diga pues Que morro también Por esa regla de tres Yo también lo haría No sé ¿Cómo debatiríais Con alguien que os planteara eso? Yo les diría Que el juego Lo han empezado ellos Y ellos Nos hemos metido Porque es su juego Y nosotros ya Tenemos que seguir Su juego Tal como ellos Lo han planteado O sea Cuando además Se benefician ellos Y no nosotros Hay cuatro Que se benefician Y otros Que tenemos que además Seguir el juego Y no solamente No nos vemos beneficiados Sino que muchas veces Nos vemos totalmente Jodidos Ya pero Pero ellos recuerdan Un poco a lo del 99% Y el 1% Pero alguien que no sea No se sienta de ese ellos Y que sea pues Un trabajador normal Que no sea un beneficio de esto Pero diga Yo llevo pagando Toda mi vida Mi hipoteca Y que esté en desacuerdo Con esto y tal ¿Qué le diréis Cuando pues el típico argumento De que pues Que morro tienen Esto Si hiciéramos todo lo mismo Cualquier día Le puede tocar A cualquiera Igual hoy tú Tienes un trabajo Te puedes permitir Pagar tu hipoteca Tranquilamente Pero mañana Igual No tienes trabajo No tienes para pagar Tu hipoteca Tienes hijos O no Y te ves en la calle Y no tienes opción De alquilar un piso Ni nada ¿Qué haces? ¿Te vas a vivir debajo De un puente? Pues no O sea No defendemos que Yo que sé Que puedan ocupar La casa cualquiera Tu casa La tienes Un día llegas del trabajo Y te la han ocupado No Pero Que haya casas vacías Mientras hay gente Que está viviendo En la calle De ninguna forma Pues Pues nada Me parece bien Algún día a lo mejor Conseguimos que Venga gente Aquí a debatir Llamas Y a enfrentaros Y a poneros Ojalá Nada Tenéis espacio Para hacer cualquier cosa Que queráis Que se os ocurra O informativa Para la gente Que se quiera acercar O que quiera Nada Bueno Lo que hemos dicho Antes de las asambleas Yo de verdad Cualquier cosa Cualquier persona Que crea Que necesita Bueno No que necesite Sino que realmente Quiera meterse En apoyo mutuo Crear redes Creo que es muy importante Ahora mismo Empezar a tejer Ese apoyo Para cualquier cosa Que vayas a asamblea De barrio A cualquier centro social Que busque información Y que Y que nos apoyemos Entre todas Y que no hace falta ir Solamente cuando te van A desahuciar Que puedes ir también Solamente porque Quieres Quieres apoyar A otros No hace falta que tengas Una orden de desahucio Para acudir a tu asamblea De barrio De los más activos En muchos casos así De gente que no Que no sea afectada Directamente O sea que es afectada Desde el punto de vista político Pero La mayor En oficina de vivienda La mayor parte No Hombre Afectados somos todos Porque todos Estamos afectados De alguna forma Por Por el sistema Pero La inmensa mayoría No Luego hay gente que sí Que ha acudido A una asamblea Por su propio desahucio Y que a su vez Se han implicado En la lucha Independientemente De que su desahucio Se haya parado O no Luego han seguido Implicados en los colectivos Apoyando a otras personas Ese sería el principal objetivo De apoyo mutuo De que la gente se empodere Y que cuando tú tienes un problema Pues eso Intente venir Apoyo mutuo Intentamos ver tu caso Hacer lo que podamos Entre todas Pero que luego Empieces a implicarte Que ese ya ha sido El punto de inflexión Para que digas Ostras Esto funciona Y esto hace falta Bueno pues Dicho queda Muchísimas gracias Por estar aquí Por desgracia Os seguiremos trayendo De vez en cuando Para hablar de estas cosas Porque Seguiremos viniendo Y analizar también Cómo cambiará Dentro de poco Hay elecciones A nivel municipal Que son importantes Para todo este tema Así que Tendéis esto abierto Tendéis esto abierto Y ojalá que algún día Sea para contar Que hemos acabado Con ciertas cosas Ojalá Muchísimas gracias Y nada Salud a todas Y hasta la semana que viene Tendéis esto abierto Gracias por ver el video.